A la voz del acento divino Las palomas retienen su vuelo Y abren todas las puertas del cielo Y hasta Dios se tiene escuchar Puede ser que intereses me lleven Como lleva la dicha un amante Pero aquí es que tirada inconstante Que otro amor como el mío no hallará Puede ser que intereses me lleven Como lleva la dicha un amante Pero aquí es que tirada inconstante Que otro amor como el mío no hallará Hasta el mar con la planta en las aguas Cuando cae de continuo una gota El caudal de mi llanto se agota Y mi pecho se ablanda de amor Hasta el mar con la planta en las aguas Cuando cae de continuo una gota El caudal de mi llanto se abota Y mi pecho se ablanda de amor A la voz del acento divino Las palomas retienen su vuelo Se abren todas las puertas del cielo Y hasta Dios se detiene escuchar A la voz del acento divino Las palomas retienen su vuelo Se abren todas las puertas del cielo Y hasta Dios se detiene escuchar Puede ser que intereses me lleven Como lleva la dicha un amante Pero aquí es que tirada inconstante Que otro amor como el mío no hallará Puede ser que intereses me lleven Como lleva la dicha un amante Pero aquí es que tirada inconstante Que otro amor como el mío no hallará Hasta el mar con la planta en las aguas Cuando cae de continuo una gota El caudal de mi llanto se agota Y mi pecho se ablanda de amor Hasta el mármol ablanda las aguas Cuando cae de continuo una gota El caudal de mi llanto se agota Y mi pecho se ablanda de amor Tienes una cosa, tienes una cosa que no se te ve Una mariposa y una rosa blanca debajo del pie Viva Santa Rosa, viva Santa Rosa, viva San José Que en una jarana, que en una jarana la pasamos bien Tienes una cosa, tienes una cosa que no se te ve Una mariposa y una mariposa debajo del pie Viva Santa Rosa, viva Santa Rosa, viva San José Que en una jarana, que en una jarana la pasamos bien